Hola Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenidos a un nuevo videíto ASMR Yo soy Eri y el día de hoy me vas a acompañar a comer uvas congeladas Bueno, ya ni están tan tan congeladas Porque hay moto Bueno, ya tiene ratito que la saqué del congelador Nada más que tenía que ya subirme porque mi mamá... Bueno, iban a llegar sus compañeros de la iglesia Entonces... Ay, ¿dónde dije la otra toalla? Y, híjole, creo que nada más me traje una... Che... Me lo vas a dar cuenta que salieron tan... Tan, tan... Pinchurrientes Ay, no, chicos No, nomás me traje... Me traje una toalla Sorry, no, sorry No puede ser Bueno, ya ni me voy a tratar de no mancharme tanto Ok, es que hace cuenta que me traje también chamoisito y chile tajín Que me quedé con... Con un buen sabor de boca Con las... Con las gomitas ¿Te acuerdas? Bueno, si te acuerdas porque es un video antes ¿Verdad? Sorry Vamos a ponerle aquí Que gracias a Dios este chamois sigue sirviendo, o sea Yo no sé de qué hace en el chamois Como para que dure mucho ¿Verdad? Ok A ver, chuparás eso Y... Vamos a ponerle... Tajín Para los que no sean de México Miren, este es el tajín Un chile tajín Hay unas personas que les gusta más el Miguelito Y ok, se respeta Pero yo le voy más a tajín Tajín y chamois Bueno, vamos a proceder a comer Porque se van a descongelar En leque Bueno, voy a hacer un guay A fixed El guay Lo ese leque Lo ese es Lo ese Es Es Tampoc mañana están congeladas ambas están sumamente frías yo tengo dientes dientes sensibles creo que muchos ya lo saben fíjaj no me 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? ¿Qué les platico? Bueno Les cuento que hace como semana y media tuve un sueño Ya lo he platicado en un live Pero Yo lo platico para Quienes no vean los lives Soñé Que Hablaba con Con Ali ASMR Que no sabía como la había contactado mi mamá Si no teníamos ni su número ni nada Pero que ya lograba hablar con ella Y que Nos poníamos de acuerdo Para una colaboración Entonces Que ella me decía que sí Pero Que pues no sabía como contactarse conmigo Porque no tenía Ella no manejaba sus redes sociales Que ellas manejaba su community manager Entonces Era como que Que raro ¿no? Entonces Como estaba yo hablando con ella La cosa chicos Es que Pues no En el sueño no salía La colaboración como tal Pero que estaba yo muy emocionada Porque sí se iba a hacer Y Ya fue un sueño sencillo Entonces Yo les platiqué Cuando lo platiqué Esto en un live Yo se los Yo les dije así como de ¿Ustedes creen que se haga realidad esto? Y me dicen Sí ¿Por qué no? Me dicen El no ya lo tienes Solo ve por el sí Pero es que dije Es que Es que Es que Son ASMR artist Tan Altos Y yo así de Dios mío O sea ¿Crees que sí? Ay no sé Chicos Es como que Yo sé que no me debo de sentir así Ni debo de discriminar A mis A mis compañeros Ni nada No lo digo así No lo digo así Sino que Es que Es que somos tan chiquitos O sea Por no decir inferiores Porque Supongo Por ejemplo Yo sé que Es muy amiga de De amarillo Pero Tienen más de 100 mil Suscriptores Y es como Una que anía A los 8 mil Llega Es como que No sé ¿Sabes? A ver Tengo un comer Como mucho miedo Como al rechazo ¿Sabes? Tengo mucho miedo Como al Que no conteste A Porque me decían Me van a dar un mensaje Por Instagram A ver ¿Qué te dice yo? Guay Al rato ni me contesta O sea Tantos mensajes Que va a tener Por ahí Entonces No sé Ustedes ¿Qué opinan? Bueno Este video Se va a estar Publicando Como para Como para El 20 de agosto Este Estamos A 28 29 De julio Era bien buena Esta No, no es cierto No se va a publicar El 20 Se va a publicar El 21 Me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo De las preguntas Que ya No lo he subido Me refiero a que Porque yo creo que Para esas fechas No sé No sé A lo mejor Ya le mandé Mensaje O a lo mejor No le he mandado Nada Y me rendí O a lo mejor No ha hecho Nada Pero igual Déjenme su opinión Y es que también Ellos son Canales muy variados Soben Mokpak Suben Replay Atención Personal Examen De nervios Craniales Que por cierto Estoy que Quiero hacer Un video De esos Pero No lo puedo Proyectar Bien Así de varias Cosas Y yo soy Pro Mokpak No me acordaba Que Las uvas Para que no se pierda El concepto De Congeladas Te las tienes Que comer Luego Luego Que las sacas Del congelador Pero ni siquiera Ha pasado Tanto tiempo Yo creo Que tienen Unos 20 minutos Y ya Nada que ver Nada más Están muy frías Entonces Ya no le voy A poner En el título Vas congeladas Porque Estaría aplicándoles Amarillismo La neta A mi no me gusta Ser amarillista A mi no me gusta Como Poner las cosas Que no son En los videos Para que los vean Es Como Como de que Te cuento La verdad Y no Ninguna verdad Yo lo que Es Tipo Estoy triste Pues estoy triste Y te cuento Porque Y si chicos Ustedes que piensan Que algo Bueno Igual Dime la opinión Pero si me decían En el live Hazlo Mándale mensaje Y si no te contesta Pues ya No pasa nada Es que Igual Hace como año y medio Le mandé mensaje A dos personas Dos creadoras De ASMR Pero era en aquel tiempo Que ya tenía Un poquito suscriptores Y tenía como Unos 250 Por ahí Menos de 200 Entonces Yo les dije Hola Oye Chismotos Dije Yo soy Este Pues soy Eri La verdad Yo hago contenido Me inspiraste A abrir mi canal Y así Y Pues quisiera ver Si podemos hacer Una colaboración Y no sé Qué cosas más Y así Ninguna de las dos Me contestó No son nadie De mis amigos O sea Mis amigos Pues por eso Son mis amigos Porque se han portado Muy buena onda Conmigo Y me contestaron Desde el principio Como no son Chevy Duquesa Karen Dulce Este A quien más Le pedí Colaboración Bueno Karencita Y Chevy Y Nanis Me los pidieron A mí Pero yo le pedí La primera que le pedí Fue duquesa Muchos me conocieron Por duquesa Y bueno Mis amigos Planet Han sido Muy buena onda Conmigo Y aunque Cuando no tenía Casi suscriptores Me hablaron Me hablaron Y empezamos A formar Una amistad Chida Y la verdad Se los agradezco Mucho Pero esas dos Personas Por no La verdad Yo nunca he hablado Con ellos Nunca me contestaron Y pues Y me agüité Me agüité Porque Yo decía Nadie me va a hablar Nadie me va a creer En si la primeritita La primeritita Con la que hablé Fue con Karen Me sentía bien feliz Porque me había contestado Pero sí Moraleja Me hubieras traído Todas las uvas Mira ya me las acabé Es que dije Ay no se me van a hacer muchas Y ya andaba llena De la comida Pero una vez Que te agarras A comer Una uva Y agarras Y agarras Y agarras Y agarras Y ya cuando acuerdas Ya te traves Del kilo Déjame agarrar Un chilito Con chamuy Entonces te digo Moraleja de esto Que si en algún momento De mi vida Yo llego a tener Muchos Muchos Suscriptores Y aquí está grabado Neta que Si en algún momento Se me llegara A empezar a subir Que no creo que pase Porque A mí me caga la gente Que se le sube Entonces Yo no lo haría Yo creo que No Obviamente Obviamente Una de las cosas Que yo jamás haría Es Lo que no quisiera Que me hicieran Entonces Si yo no quiero Que me traten mal Yo no voy a tratar mal Entonces Aquí está grabado El día Que yo llegara A tener muchos Suscriptores Y que se me empezara A marear Por subirme un ladrillo Pero recuerdan De que yo jamás Jamás En mi perra vida Voy a tratar mal A alguien Que tenga menos Suscriptores Que yo Si alguien me llega Y me dice Haz una colaboración Conmigo y todo Feliz de la vida Yo voy Y les digo que sí De hecho Yo me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Que hace como un año Alguien me pidió Una colaboración Ya porque estaba Empezando a hacer su canal Y le dije Sí, claro que sí Nada más Te recomiendo Primero que tú subas Un videíto tuyo Ay, perdón Que subas tú Un video tuyo Para que Para que Cuando se metan Las personas Que me vean En tu canal A tu canal O sea Que se metan A ver mi video Que digan Bueno Que tiene más contenido Ella para suscribirme Porque si lo hacen Si o no Espectadores Díganme en los comentarios Ustedes Cuando ven una colaboración Con alguien Se meten al canal De esa persona Donde está mi video Y luego se meten A ver Los demás videítos Para ver si se suscriben Si o no Entonces Yo le dije A esa persona Que subiera un poquito Unos dos videítos Para que las personas Que se metieran A ver su canal Vieran de qué Se trata su contenido Y se motivarán A suscribirse Y me dijo así De si está bien Y le dije Ya cuando tú subas Tu videíto Me avisas Y ya Este Pues hacemos La colaboración Ahora Le dije Si tú quieres Que hagamos La colaboración Si que tú Hayas subido Nada a tu canal Pues está bien No pasa nada Yo lo hago Pero es un consejo Que yo te estoy dando No pues sí Y no me voy a decir Nada chicos Yo no sé Si se haya enojado Si se haya Sacado de ondas Si se haya sentido mal No lo sé Pero neta 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 Que yo no lo hice Por si esa persona Me sigue viendo Yo no lo hice Por maldad Ni por mamona Ni por nada Del estilo Nada más Que una de las cosas Que sí hay que ver Y hay que estar bien Al tiro Es cuando Cuando Te hablan Por un interés Nada más O sea Cuando te hablan Nada más Como que Te hago esto Y esto Y esto Y esto Pero tú hazme Esto Y esto Y esto O sea Está bien Que yo te quiera ayudar Pero tampoco Te encajes Porque Tristemente Hay gente Que se aprovecha Y que Aprovechan De que uno Pues en buena onda Te ayuda Como quien dice El lichito mexicano Le das la mano Y te agarran el pie Pues Que le echan chico De tamoy Al De chamoy Tamoix Al plato Y una cosa De él Entonces Yo jamás haría eso Entonces Aquí está grabado El día Que me vean Así Que la herida Se está portando Mamona Que la herida Y que esto Que el otro Me van Y me dicen ¿Te acuerdas De lo que grabaste? Y pues si Tristemente Si gente Que se aprovecha El video Que me estafaron Me estafaron En un video Personalizado Se lo mandé A TC Y pues no No me pago Pero ya Mira Yo digo Ay Diosito Me lo de Multiplicar Por eso Ya les dije Cuando quieran Un personalizado Para confianza De ustedes Y para confianza Mía Mejor Me mandan La mitad Y yo les mando El video Y me vuelven A mandar Me mandan La otra mitad ¿Vale? Entonces Bueno chicos Ya me las acabé Ya me voy Porque ya empezaron A cantar Acá abajo Déjenla abajo Si les gustó El video Regálenme Like Comentarios Sugerencia Suscríbanse A mi canal Y si ya se suscribieron Muchísimas gracias Les agradezco Mucho 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 Si quieren Un personalizado Me contactan Por las redes sociales Que están abajo En la cajita de descripción Y si quieren Un short personalizado Cuíquenle En el botoncito Supertanks ¿Vale? Los quiero mucho Cuídense Nos vemos en el próximo video Bye bye